¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Show de las 2! ¡Amiguitos! Hoy vamos a aprender las emociones, lo que sentimos nosotros los humanos aquí en nuestro corazoncito. Lo que vamos a hacer es que Nelita va a cerrar sus ojitos y va a buscar una canastica de estas. Hay dos canasticas que tienen una pelota y hay otra que no tiene nada. ¿Ok? Ok. Y entonces cuando saques una pelotita vas a hacer la carita que está ahí. Ok. ¿Lista? Sí. ¡Wow! ¿Qué es esto? No sé. Yo creo que es alguien que está sorprendido. Nelita, ¿cómo es alguien sorprendido? ¿Qué creen ustedes amiguitos? Háganlo en su casa. Una cara sorprendida. Bueno, vamos a hacer otra. Ok, Nelita. Ya aprendimos una emoción sorprendida. Ok. Me toca a mí, ¿ok? Ok. Ok, te toca a ti. No hay nada. Ok. Está bien. Así es la vida, está bien. Te toca a ti, ¿ok? Ok. A ver, aquí. Saca la pelotita. A mí no hay nada. Está bien. Voy a ver acá. ¿Cuál será? ¡Wow! ¿Qué es esto? Este. Esta carita. ¡Felicidad! Alguien que está muy feliz. ¿Cómo es? Una sonrisa, sí. A ver, ¿quién hace la sonrisa más grande? Amiguitos, háganos de una sonrisa. ¿Qué tal si se toman una foto de su sonrisa nada más y nos mandan la foto? Ok, Nelita. Vamos a cambiar las canasticas. Bueno, amiguitos, ya cambiamos las canasticas. Otra vez hay dos que no tienen nada y una que sí tiene una emoción. Ok, Nelita, te toca a ti. ¡Wow! ¿Esa tiene? No, yo quiero esta. ¿Tú quieres esta? Sí. Ok. Oh, esta no tiene. Oh, oh. Ok. Está bien, está bien. Me toca a mí, me toca a mí. Ok, ok, ok. ¡Eso! ¡Wow! Miren, amiguitos. Esta carita es alguien enamorado. Es como, a ver, ¿cómo se hace una carita enamorada? No, así no. Yo creo que la carita que hiciste es una carita enojada. Eso es feo, una carita enojada. Enamorado, ¿cómo es? ¡Eso! Amiguitos, traten ustedes en su casa una carita enamorada. Bueno, Nelita, te toca a ti la próxima canasta. Esta no tiene nada, esta ya la saqué. Esta, vamos a ver qué hay aquí. ¡Nada! Bueno, vamos a cambiar otra vez las canastas, a ver qué más emociones vamos a aprender hoy. ¡Listo! Ya está. Ok, Nelita. Saca, a ver, yo no sé qué hay aquí. Oh, oh, nada. Nada, pero está bien, está bien. Aquí. ¿Me toca a mí? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Miren, amiguitos. Esta carita es alguien risueño. ¿Cómo es? ¿Cómo es alguien risueño? Nelita, alguien risueño. Amiguitos, tratenla en su casa. Bueno, aquí está alguien risueño. Que se ríe por todo. ¿Qué más? ¿Encontraste otra pelota? Ahí hay. ¿Ahí hay o no? Aquí hay una. ¿Aquí? Sácala. Sáca la emoción. Yo quiero. ¿Qué otra emoción hay? Las emociones son sentimientos. ¿Qué sentimos aquí? ¡Wow! Miren, amiguitos. Alguien juguetón. ¿Cómo es alguien juguetón? Alguien como tú. Alguien que pica el ojo y saca la lengua. ¿Cómo es? Trata. ¿Qué? Pica el ojo. Pica el ojo. Y saca la lengua. Amiguitos, ustedes pueden hacer eso a la misma vez. ¿Alguien juguetón? ¿Alguien juguetón? ¿Alguien juguetón? Bueno, amiguitos. Esperamos hayan aprendido todas estas emociones que nosotros podemos sentir. Suscríbanse a nuestro canal, denos un like y compartan el video. Bye. High five. Like. No olvides buscar nuestra canción. Ya está a la venta. Dile a tu papi y a tu mami. Bye, amiguitos. Melita, mira, esto es el nota rebota. ¡Gracias!